Es de ese nuevo ritmo que se baile tan bonito Que todos me le llaman el baile del caballito Es de ese nuevo ritmo que se baile tan bonito Que todos me le llaman el baile del caballito Vamos todos a bailar Y a bailar de caballito Bailar de caballito es un baile pegajoso Ya empiezas a bailarlo y se vuelve contagioso Las chicas en el baile ya no dejan de gozar Me importa que se enoje o sea su mamá o su papá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, vamos todos a bailar Bailar de caballito es un baile pegajoso Empiezas a bailarlo y se vuelven contagiosos Las chicas en el baile ya no dejan de gozar No importa que se enoje o sea tu mamá o su papá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, vamos todos a bailar ¡Baila, baila! ¡Muy, qué chiquitones de Jorge Sosky! Caballito para acá, caballito para acá, caballito para allá